Quiero entregarte en este día lo más sincero de mi vida Y poder reconocer que nadie cura mis heridas como lo puedes tú hacer Mi corazón está partido, por eso Dios hoy yo te pido que me permitas entender ¿Cuál es tu plan para mi vida? Ten compasión de mi alma herida Que está llorando porque no se puede ver Estoy cansado de vivir en el pecado Estoy cansado de tener tanto dolor Mi corazón te pide hoy arrepentido Que tú me bañes con tu sangre y con tu amor No quiero nada, Señor, que no puedas dar Solo tu sangre limpiará mi pobreza Deja que pueda hacerte bien hasta la muerte Y en tu venida yo, Señor, te pueda ver Estoy cansado de vivir en el pecado Estoy cansado de tener tanto dolor Mi corazón te pide hoy arrepentido Que tú me bañes con tu sangre y con tu amor No quiero nada, Señor, que no puedas dar Solo tu sangre limpiará mi pobreza Deja que pueda hacerte bien hasta la muerte Y en tu venida yo, Señor, te pueda ver Señor, Señor, que no estás Gracias por ver el video.